Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Marvel Strike Forces Entro a jugar y consigo los orbes necesarios para reclutar al arquero de la mano Nuevo personaje para mi ejército de strike Este arquero de la mano viene con una estrella, 42 de poder, es un villano con calidad y destreza Y tiene los ataques flechazo y tormento de flecha Voy a entrenarle primero A ver Puedo subirla hasta el nivel 32 Y le voy a llevar hasta el nivel 20, nada más y nada menos Tiene muy buena pinta Arquero de la mano, 250 de poder Categoría 1 Le empiezo a equipar la autorización de seguridad También el arco encantado Toma ya, lo que ha mejorado ahí Manual de tácticas de strike El comunicador seguro La policibra Y finalmente el suero 612 Significa que puedo pasar a categoría 2 Al arquero de la mano Con un poder de 293 Bueno, todavía le puedo equipar más cosas Como las técnicas de desencriptación También el arco encantado Los golpes de filo Vendrán estupendamente Así como la comunicador seguro La tela beta Y el suero 612 Le mejoro a categoría 3 Para tener 378 de poder Bueno, bueno, bueno Y todavía se le pueden ir metiendo más cosas A este personaje villano Destreza Técnicas de precisión Es de ciudad Artificiero Pues le coloco el arco encantado También es mano experto en artes marciales Le coloco los golpes de cultivos Y también es un esbirro Todas esas cosas puede ser Comunicador seguro También equipado También las estrategias de evasión Y finalmente El tratamiento de buena forma Esto significa Que pasa a ser categoría 4 Nada más y nada menos Con un total de 601 de poder Magnífico Se ha desbloqueado El ataque arquería Muy bien Por lo tanto He completado un logro En el que Obtener 5 personajes diastros 5 fragmentos de Hull Que bonito Seguir acumulando fragmentos de Hull Me marcho a las ofertas Por supuesto Al arsenal A comprar cosillas De oro Cuidado De momento solo utilizo oro Los archivos reservados Vamos a comprar uno más El ADN Uno más Manual de tácticas De strike También Se está utilizando para todo Catalizador básico especial No Semicatalizador de armadura especial Sí Polvo arcano especial Sí Con este gasto puedo llegar A un orbe de hito O de dinero Vamos con el GNX manipulado especial También Semicatalizador de daño También Norminosomas también A ver qué más hay Los norminosomas caóticos Excepcionales Pues claro que sí Hombre Igual que el simecatalizador De salud Excepcional A ver qué ha pasado Pues efectivamente Otro logro Completado Comprar 100 provisiones Dan 2 fragmentos De Hull Objetivos diarios Se han completado 4 A ver si da para subir Al nivel 33 Va a ser que no Pero me quedaré Bastante Cerca Y eso lo iremos viendo En próximos capítulos Ahora Me quedo en el plantel Ya Con esos 10 personajes Alucinante Ahí lo tienes 10 Personajes Y ese arquero de la mano Con 504 De Poder Se mete En sexta Posición Espero Que tú también Lo hayas conseguido Quedan un montón De cosas Por conseguir En este juegazo Que iremos viendo En próximos capítulos De momento Aquí lo voy a dejar Por hoy Esperando Que te haya gustado El vídeo Y que no te pierdas La serie Porque ya lo sabes Aquí sigo Jugando E investigando Marvel Strayforce Hasta Luego ¡Gracias!